Vamos a relajar la columna, que puede ser que tire un poquito los hombros hacia abajo. Si no, podéis llegar hasta el pecho, hasta donde llegue cada uno, y me cojo las piernas, abajo de la rodilla. Inspiro, suelto el aire, meto el ombligo y relajo los hombros. Inspiro otra vez, relajo la columna al soltar el aire, pero mi tripa está bien agarrada en el ombligo. Muy bien, apoyamos los dos pies, un poquito separados, y las manos aquí al lado. La columna está apoyada. Esto es muy bueno para relajar, chicos, la columna, ¿vale? Uno a veces se tumba en la cama y quiere estar con las piernas estiradas, y ahí la columna no se apoya del todo en la cintura. Entonces, si recogemos las piernas, es mejor. Y apretamos un ratito el ombligo. Si podemos, trabajamos el suelo pélvico, ¿vale? Sin controlar las piernas. Bien. Vamos a poner los talones lo más que podamos juntos al culetín. Apretando bien el ombligo, voy a intentar separar la pelvis del suelo. Suelto el aire. Y bajo vértebra por vértebra. No he ido muy arriba, solamente la pelvis. Estoy empujando el suelo con los pies. Inspiro, voy arriba y suelto el aire arriba. La barbilla hacia abajo, para que las cervicales estén estiradas. Y bajo vértebra por vértebra. Inspiro, meto el ombligo, voy soltando el aire. Primero la pelvis, y si puedo, un poquito más. Barrilla abajo. Hombros relajados. Y comienzo a bajar desde la columna arriba, de la parte de arriba, y último el cuerpo. Cuando llego, relajo los glúteos. Inspiro una vez más, voy arriba. Barbilla pegada al pecho, hombros abajo. Y bajo despacito. Y bajo despacito. Bien. Vamos.